No está bien, ya volvió. Está vivo, déjame ver si está conectado. Vete al iPad. Vete al iPad. Hola, buenos días, buenos días. Estamos aquí, ya mismo llegamos, estamos en Guánica, estamos subiendo. Hicimos una paradita para estirarnos y las nenas tomarse agua. Así que ya mismo llegamos. Aquí está Carla, al lado mío, no sé si la ves. Porque el solo 2D está candente, candente, candente. Está bien, bien fuerte, bien fuerte. Carla es la que puede leer los... No, pero no veo comentarios. No se ve mucho por cuenta de que... No se ha salido a mí, espérate, déjame subirla. Es que estoy retrasada en el... Estamos aquí. Déjenme ver si puedo cambiar la cámara. Mira, a ver, Carla. Miren aquí donde estamos. Bien. Y aquí ya escucharon cómo suben los carros. Así que está bien caliente, bien caliente. Ya mismo llegamos, Reynaldo. Saludos cordiales desde Nueva York con 47 grados de temperatura. Ah, yo le dije a Luis que esperaban 60 o 50. Así que... Buenos días, saludos desde Ajunta, Rosemary. Saludos, saludos. Estamos aquí, nos paramos un ratito. Salimos a las nueve y media de Carolina. Creemos que hemos hecho buen tiempo porque ya estamos en Guánica. Y no venimos tan... Tan a prisa. Así que... Venimos bien. Para que vean un poquito. Vente más para acá porque nos vamos a escucharte. Estamos en esta parte. Aquí es subiendo. Miren la parte de allá abajo. Lo van a ver de lejito porque... Estamos aquí. Ya ustedes... Ya nuestro asesor de redes nos pasó por el lado. Así que nada. Estamos aquí. Ya mismo nos conectamos de nuevo. Ya mismo llegamos, si Dios quiere. Lo importante es que estamos bien cerca. Está Carla conmigo y Giselle. Y allá va Wilmer, Lila y Nati. Así que dentro de un ratito nos vemos. Así que bendiciones. Bonito sábado. Porque hoy no es domingo. Bonito sábado y nos vemos dentro de poco. ¿Ok? Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!